¿Cómo vamos a ser los superdotados o aceptados en la sociedad actual? Si entre los terrícolas no se soportan, es decir, las personas terrícolas, es decir, los que no son superdotados, tienden a parecerse más entre ellos que a nosotros, o nosotros a ellos, y esto es un hecho, y las personas superdotadas somos tildadas de raras. Entonces, recientemente, una persona con la que tengo una magnífica relación, con la que como todos los días, que yo creo que es superdotado y se lo he dicho muchas veces, pero no se quiere hacer las pruebas. Bueno, se trata de un catedrático que ya está jubilado. Me decía que había algunos compañeros comunes que decían que yo era muy buena persona, pero que era, que soy bastante raro. Bueno, vale. Pues sí, soy raro. Soy raro en el sentido, espero yo, no peyorativo, sino raro de poco frecuente. Pero insisto en esta idea, que me parece fundamental para entender el grado de intolerancia que hay hacia las personas de altas capacidades. Pasas de ser la bestia negra a ser buena persona, pero raro. Pero no te acaban de aceptar. Ahora, recientemente en la ciudad donde vivo, se ha puesto una estatua de Buda. A todos nos ha parecido un poco raro. Digo, ¿por qué una estatua de Buda? Bueno, aquí no hay tantos budistas en la región donde vivo, y menos en la ciudad donde vivo. Y menos en España, tampoco hay tantos budistas. Yo estoy familiarizado con estas religiones. Las llevo estudiando desde pequeño. Me inicié en el yoga con 10-12 años, me enseñó mi padre, y a través del yoga empecé... Ahora está de moda el yoga. Yo lo llevo haciendo desde los 10-12 años. En estos momentos, debido al COVID, no sigo yendo a un centro de yoga que iba. Pero, lo cierto es que leo libros de hinduismo. Empecé con el hinduismo clásico, a leer a Swami Vivekananda, a leer el Bhagavad Gita, a leer los Upanishad. De ahí me pasé a la escuela Advaita, de religión. He leído a Ramana Maharshi. He leído a Siddhartha, bueno, obviamente a Buda. Bueno, no los he escrito, es el Canon Pali, que se escribió 400 años después de la muerte de Buda. He leído grandes filósofos de distintas escuelas de hinduismo, jainismo, etc. Cuando empecé a hacer karate, tendría veintipocos años, empecé con el estilo Goyurryu, con el maestro Choyu Gentona. De ahí me tuve que cambiar de gimnasio porque me pillaba muy lejos, y empecé con el maestro Samu Nomura, en el estilo Sotokan. Me cambié de ciudad y dejé el karate. Pero ahí, en esa etapa que hice karate, me familiaricé con el budismo Zen y a través de él con el taoísmo, que es el origen un poco, la amalgama entre taoísmo y budismo, es lo que da el budismo Chan en China, que pasa a budismo Zen en Japón, que hoy es una de las religiones dominantes en Japón, junto al sintoísmo y otras religiones típicas. O sea, que estoy súper familiarizado con las filosofías orientales. Las devoro. Leo todos los libros que caen en mis manos. Y me gustaría tener tiempo para aprender chino y leer las fuentes originales. Quiero decir que no tengo nada en contra del budismo, y sin embargo me parecía absurdo que se pusiera una estatua de Buda en la ciudad donde vivo. No lo veía necesario. Me parecía un postureo, sinceramente. Pero ahora, esta mañana veo en el periódico, que el mismo ayuntamiento que pone una estatua de Buda resulta que quita un símbolo de la ciudad, que es la cruz. La cruz de... Todo el mundo habla, quedamos en la cruz, vamos a la cruz. En fin, es un símbolo de la ciudad. ¿A qué viene poner una estatua de Buda cuando apenas hay budistas y quitar un símbolo religioso de una religión en la que hay mucha más gente? Yo, como persona abierta, he llegado a la conclusión de que los superdotados no nos van a aceptar nunca. A los superdotados no nos van a aceptar nunca los terrícolas, porque entre ellos no se toleran. Es decir, llevamos siglos y siglos y siglos de intolerancia religiosa. En este país se expulsó a los judíos, en la época de los reyes católicos, cuando eran una comunidad culta y que enriquecía al país en su diversidad. Aquí hemos perseguido a los ateos y a las personas de otra religión mediante el Tribunal de la Santa Inquisición. Y ahora resulta que estas personas que se autodenominan progresistas van a atacar a la religión dominante solo porque a ellos no les gusta. Francamente, termino aquí este vídeo diciendo que yo no espero de los terrícolas absolutamente nada. Si no se soportan entre ellos, ¿cómo nos van a aguantar a nosotros? Que somos radicalmente diferentes. Yo creo que hay más diferencias entre un terrícola y cualquier superdotado que entre un cristano, un budista y un musulmán y un hinduista. Entre ellos hay muchas más diferencias. Por tanto, no nos van a aceptar a nosotros. ¿Por qué entre ellos no se toleran? O sea, no hay tolerancia en la sociedad actual. ¿Cómo nos van a incluir a nosotros? Es imposible. Recientemente, un catedrático ya jubilado con el que como dos o tres días por semana, que yo creo que es superdotado, me comentaba que una profesora le había dicho que yo era muy buena persona, aunque un poco raro. Bueno, hemos pasado de ser el enemigo público número uno a ser buena persona, pero raro. Quizá dentro de 20 o 30 años, pues podamos ser aceptados tal y como somos. Pero a mí me da exactamente igual. Yo termino este vídeo diciendo algo muy simple. Lo que vengo diciendo en muchos vídeos. Buscar a las personas que son como vosotros, porque a estos tíos no hay Dios que los entienda. Venga, un saludo y hasta otra. Chao.